Y llega lo que necesito, y llega ese te quiero, y llega ese amor profundo, y yo me creo el rey del mundo. Algunas noches vienes, y todas las estrellas se encienden, con solo el resplandor de tu mirada, con una pasión desenfrenada. Y se ilumina todo mi ser, y mi alma comienza a cantar, y mi corazón se enciende y baila, a un ritmo que no puedo explicar. Y llega lo que necesito, y llega ese te quiero, y llega ese amor profundo, y yo me creo el rey del mundo. Y algunos días solo hay silencio, son días en los que no llegan tus besos, son los días en que no estás, y te echo de menos, y me muero por eso. Pero después cuando llegas, mi corazón late de nuevo, y todo se hace melodía, y el río de la vida se inunda luego. Y llega lo que necesito, y llega ese te quiero, y llega ese amor profundo, y yo me creo el rey del mundo. Algunas noches vienes, y todas las estrellas se encienden, con solo el resplandor de tu mirada, con una pasión desenfrenada. Y se ilumina todo mi ser, y mi alma comienza a cantar, y mi corazón se enciende y baila, a un ritmo que no puedo explicar. Y llega lo que necesito, y llega ese te quiero, y llega ese amor profundo, y yo me creo el rey del mundo. Y algunos días solo hay silencio, son días en los que no llegan tus besos, son los días en que no estás, y te echo de menos, Y muero por eso, pero después cuando llegas, mi corazón late de nuevo. Y todo se hace melodía, y todo se hace melodía, y el río de la vida se inunda luego. Y llega lo que necesito, y llega ese te quiero, y llega ese amor profundo, y yo me creo el rey del mundo. Y yo me creo el rey del mundo.